Un reconocimiento más para Shakira, quien fue nombrada la Mujer del Año como parte de la celebración de la primera gala de mujeres latinas en la música. La colombiana recibirá un homenaje de dos horas que será grabado el próximo 6 de mayo en Miami, bajo la conducción de Evie Quinn y Jackie Bracamontes. Días después, será transmitido por televisión en Estados Unidos. Este es el primer evento que se estima sea realizado cada año para enaltecer el trabajo de las mujeres en la industria de la música, según informa Billboard. La celebración toma en cuenta a las artistas ejecutivas y creativas latinas, cuyo impacto resulta positivo en temas de inclusión y equidad de género en el mundo de la música. Además, durante esta gala, Anabel, Emilia, Eva Luna, Goyo y Thalía también recibirán premios especiales. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia.